Con una nueva etapa bajo la dirección de Marcela Díez, el Festival Internacional Cervantino se prepara para celebrar su 45ª edición. La parte social del festival ha crecido mucho porque aparte de que son los lineamientos que tenemos desde la Secretaría de Cultura, es importante, ya todos estamos conscientes de que la cultura es una vía para que todos los ciudadanos tengamos una mejor vida, tengamos una posibilidad de reflexión sobre lo que sucede en nuestro país y dentro de nosotros mismos. Yo diría que en todas las disciplinas hay grandes platos, porque este año tenemos un cómplice sensacional que es el país invitado, Francia, que tenía evidentemente un gran deseo de hacer una gran presentación. Entonces tenemos teatro sensacional con Pomerat y Rambert, tenemos en danza está Merzuki, está el ballet de Marsella, en música, Le Cris de Paris y Le siècle, en todas las disciplinas hay cosas sensacionales. La directora del festival indicó que trabaja para que el evento continúe siendo un referente cultural para los jóvenes en el mundo. La huella que quisiera dejar es que es, por supuesto, un gran festival internacional y multidisciplinario y sobre todo que es una institución de nuestro país que es muy sana en todos sentidos. Es sana en sus propuestas, es sana en su manera de funcionar y trata muy bien a su gente. Si eso podemos dejar, estamos dejando mucho. Estamos realmente haciendo, no lo debo de llamar un esfuerzo, estamos tomando conciencia de que son los jóvenes y son las familias a los que hay que empujar a que vean espectáculos en vivo, que ellos son el público del futuro y que además es una formación de públicos que crea una conciencia sobre nosotros mismos y sobre las realidades del mundo. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.